Credit Suisse le trae en exclusiva la primera de expansión. Credit Suisse, comprometido con el servicio personalizado, ofrece soluciones adecuadas a sus clientes en toda España. Buenos días. La operadora saudí STC ha comprado un 9,9% de telefónica. Pagará 2.100 millones de euros y necesitará la aprobación del gobierno. Les hablamos también de otra compra que precisará de ese permiso, la de la siderúrgica Celsa y del movimiento que ha protagonizado CaixaBank en el negocio de los depósitos. Ofrece hasta un 2% de rentabilidad para todos sus clientes a partir de los 5.000 euros. Les contamos también que Repsol ha decidido duplicar sus descuentos en el carburante, les explicamos cómo afrontar septiembre en la bolsa y nos fijamos en la buena marcha de Inditex en el parque. Arrancamos hoy con el terremoto corporativo que afectó ayer a Telefónica. La operadora saudí STC, controlada por el Estado del País Árabe, anunció ayer por sorpresa que ha comprado el 9,9% del capital de Telefónica por 2.100 millones de euros. La compañía saudí se ha convertido así en el primer accionista de la operadora española, muy por encima de BBVA, que tiene un 4,87%. STC ha señalado que no pretende adquirir el control o una participación mayoritaria en el capital de Telefónica. La operación requerirá en todo caso la autorización expresa del gobierno español al tratarse de una empresa estratégica con intereses en el sector de la defensa. Anoche, a través de X, la antigua Twitter, la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz aseguró que es esencial preservar la autonomía estratégica de España. Otra compra corporativa que necesita el beneplácito del Ejecutivo es la de Celsa. El gobierno español va a exigir a los fondos acreedores de la siderúrgica que soliciten permiso al Consejo de Ministros para poder tomar el control de la compañía catalana, pese a que en el entorno de esos inversores existían dudas sobre la capacidad de la administración pública para vetar o condicionar esa transacción. Argumentan que los dos únicos inversores que superarán el 10% del capital, Deutsche Bank y Atesor, son ambos europeos y no llegan por separado al umbral de los 500 millones de euros. Finalmente, los grandes bancos han empezado a mover ficha en el negocio de los depósitos. CaixaBank ha decidido universalizar la remuneración de los ahorros de sus clientes. Ha puesto en marcha un depósito a 12 meses, con una remuneración inicial del 1%, que puede llegar hasta el 2% con un importe mínimo de 5.000 euros. Hasta ahora, para rentabilidades similares, los grandes bancos exigían cantidades no inferiores a los 50.000 euros. Hoy además les hablamos de Repsol, que ha decidido reabrir la guerra de precios en plena subida de los carburantes. Entre hoy y el día 15 de octubre duplicará los descuentos que aplica ya a sus distintos planes de rebajas. Se pasará de ahorros de entre 5 y 20 céntimos por litro a una horquilla de entre 10 y 40 céntimos. Les explicamos además cómo afrontar septiembre en la bolsa. Este suele ser el peor mes del año para el parqué y los analistas coinciden en que habrá que esperar hasta la reunión del Banco Central Europeo del día 14 para ver qué rumbo toman los mercados. Y nos fijamos en Inditex porque la compañía enfila su mejor año en bolsa desde 2019 y pronto podría arrebatarle a Iberdrola el primer puesto en la clasificación por peso en el IBEX. Hoy la Asamblea Regional de Murcia comienza el debate de investidura como presidente de la región de Murcia de Fernando López Miras. El candidato expondrá ante la Cámara su programa de gobierno tras el acuerdo alcanzado por el PP y Vox, partido que tendrá la vicepresidencia en el Ejecutivo Regional. Y en Estados Unidos, en Georgia, hoy se leerán los cargos contra el expresidente Donald Trump y los otros 18 imputados por injerencia electoral en ese estado. Los acusados se han declarado no culpables y han renunciado a su comparecencia en la lectura formal de los cargos. Y en la bolsa, el IBEX 35 cerró la sesión de ayer con un nuevo retroceso del 0,26% en esta ocasión. El selectivo se situó en los 9.392 puntos. Financial Times revela esta mañana que Universal ha alcanzado un acuerdo con Deezer para reorganizar la estructura económica del negocio del streaming. En adelante, los músicos profesionales se van a llevar más dinero en royalties. Y además nos cuenta cómo los gobiernos de las principales economías del mundo están apoyando iniciativas públicas y privadas en la búsqueda de la fusión nuclear, una energía que permitirá la creación de energía segura y sin emisiones. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 6 de septiembre. Soy Amayor Maechea y han escuchado la primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.